Abriendo, inaugurando una obra importante perteneciente al plan de cooperación con los ayuntamientos, en este caso con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, obra que obedece en este caso un aparcamiento a liberar espacio libre para los vecinos, es una reivindicación histórica de los vecinos de este barrio y por tanto es nuestra responsabilidad colaborando con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, atendiendo este tipo de actuaciones que financia íntegramente el Cabildo de Gran Canaria y que junto a otras actuaciones en esta misma zona como puedan ser obras de saneamiento o alcantarillado, yo creo que atendemos a una reivindicación como decía antes histórica para los vecinos, por tanto seguir insistiendo en ese cubrir todas esas necesidades dentro de este plan y de futuros planes y siempre vamos a tener presente todas esas peticiones, todas esas sugerencias que ya sea a través de los vecinos o ya sea a través del propio Ayuntamiento, vamos a atender como no podía ser de otra manera. Bueno, hoy estamos en el barrio, en el pueblo de Tenoya, visitando el pueblo y además inaugurando un aparcamiento en el entorno del consultorio del centro de salud de la iglesia de la Casa de Cultura de Tenoya. Creo que es un equipamiento que el Ayuntamiento y el Cabildo hemos realizado y que con ello satisface una necesidad importantísima para que las personas que vienen a Tenoya, al consultorio, a la iglesia, a la Casa de la Cultura, pues cuenten con un aparcamiento sin duda necesario y estamos muy satisfechos de haber podido celebrar este acto. Gracias.